Hola a todos, soy Jordi, acabo de salir del seminario de seducción acelerada. Seminario que os recomiendo a todos, los que estáis viendo desde la cueva todo esto, o viendo el YouTube, pensando que podéis de ahí rascar algo. Nada se abre, no tendréis la llave de lo bueno hasta que no vengáis a un curso de estos. O sea que, recomendable ir. No juguéis, no juguéis a creer que sois, hacerlo y hacerlo. Y agradecer a Jerry todo lo que ha hecho, por mí y por todos los que hemos hoy asistido, toda esta gente, y seguir así y decirte gracias de corazón y has cambiado, has hecho que cambie la vida. Me voy súper contento de aquí, súper orgulloso y a seguir forjando acero. Gracias.